Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ero202 y en este video les acerco un sistema poco conocido del ejército argentino. Como seguramente más de uno recordará, en las últimas publicaciones hemos estado hablando de los avances de varios países de la región con respecto del ámbito de lanzacohetes, pero es desconocida para muchos que lo que hoy se toma como un adelanto ya era dominado por la Argentina a mediados de los 40. Para mediados de siglo la Argentina era una potencia militar con un sólido ejército entrenado por asesores germanos y argentinos que habían visto la forma del combate de los que intervinieron en la segunda guerra mundial. Estudiadas estas experiencias se estableció la necesidad de la motorización de las piezas de artillería por medio de camiones y conversiones tomando como base vehículos brindados como por ejemplo los crusades inglés trabajo que se realizaban los talleres de arsenales esteban de luca existieron varias versiones de los crusades a los que se le montaron cañones de 75 y 105 milímetros pero otra fue la que llamó la atención además de ser la menos conocida es por eso que le acercó esta foto que certifica lo anteriormente firmado la foto que estamos viendo fue tomada en el desfile de 9 de julio de 1948 durante la pasada del ejército argentino entre los tantos sistemas expuestos en dicho desfile destaca uno el que le sobresale algo más que curioso un lanzacohete múltiple a este crucer se le había agregado una rampa de 12 rieles que podía disparar una salva de seis cohetes de gran tamaño para ese entonces nunca visto en la región el cohete era de 210 milímetros y estaba impulsado por tres propulsores de 80 milímetros que utilizaban una sola tobera y se estima que podría tener un alcance de 5 a 8 kilómetros la similitud de la rampa del sistema argentino es más que llamativa comparada con la famosa batería cayusa pero esto no termina ahí sino que los cohetes tenían aetas estabilizadoras similares del tipo a las de mariposa para finalizar no habría datos si sólo existió el de la foto o se extendió a más lo que sí se sabe es que fue el principio de una versión más refinada que comentaré en un próximo vídeo y bueno gente espero haberlos sorprendido con este vídeo tengo que decir que la mayoría del material se lo debo el amigo mw a que desinteresadamente muchas veces me ha cedido material para compartir con ustedes en este caso los datos fueron publicados en el foro zona militar espero sus opiniones